Bueno, estamos aquí. Sí, habéis visto la cabecera esta que luego me he dado cuenta que tiene un punto narrativo de bueno y ahora qué, ¿no? Y ahora qué toca. Pero la idea de esta nueva cabecera y esta nueva sección es el residuo de la debacle de la mesa redonda del otro día y de nuestro estrepitoso fracaso al intentar juntar a tanta gente. Así que hemos decidido, como ya os comentamos, desmenuzar la mesa redonda en intervenciones individuales de cada uno de nuestros presuntos invitados. Y hemos empezado con Pedro por casi que porque es como de la familia ya, ¿no? Y queríamos usarlo como conojillo de indias para hablar un poco de todo esto que está pasando, de lo que ya está pasando y del presente en el que estamos y que ya no es ni futuro casi. De toda esta situación de lo cultural ante este nuevo escenario. Esta mañana hemos cruzado algunos whatsapps con Pedro. Cada uno iba con sus propias coordenadas. Pero a mí me ha llegado un momento en que me ha dicho Pedro, dice, ok, yo quiero hablar de responsabilidad de lo público. Y he dicho, por favor. Y ahí hemos dejado el... Yo le he dicho que a mí me encantaba la idea. Que adelante. No, bueno, yo la verdad es que hubiera estado guay poder contrastar ideas con quien está ahora más en la organización de eventos, ¿no? Yo, como sabéis, he estado durante muchos años detrás de un festival como CEMOS 98, donde no solo programamos, no era un festival solo de música, pero sí que intentábamos sobre todo explorar la idea de las narrativas y los formatos, ¿no? Y es algo que nos sigue como teniendo ahí muy presente, aunque no organizemos ahora un festival, pero en cualquier otro evento que estamos o que participamos siempre las metodologías, las formas de hacer y tal están como presentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también un poco son como dos reflexiones que yo quería lanzar el otro día y que era lo que te decía esta mañana, de como yo tengo dos ideas preparadas y a partir de ahí tiramos, ¿no? Me he venido a hablar de mi libro. Me he venido, qué guay. No, pero eran como dos cosas como muy, como casi que son como preguntas que me hago, pero en cierto modo quizás sean preguntas retóricas, pero que sí me parece interesante contrastar, que son por un lado es una idea que decía una amiga, Carolina León, hace tiempo, sobre todo en los momentos post-15M, ¿no? De lo que pasa no despasa, ¿no? Es decir, lo que nos pasa ya no es algo que sea, que se queda ahí encerrado y que parece que el futuro será otra cosa, sino que lo que está pasando ahora yo creo que ya nos ha cambiado y es que lo que ha pasado no ha pasado nunca, ¿no? Es decir, que lo que ha pasado es muy brutal. Yo en mi ámbito profesional me muevo en el ámbito de la cultura, pero también mucho en el de la educación. Y ya la educación a partir de septiembre no va a ser igual. Podemos pretender que la presencialidad siga haciendo el modelo 100% de la escuela, pero no va a ser. No va a ser porque puede volver a pasar algo como lo que ha pasado, porque puede volver la no presencialidad, porque puede volver la semipresencialidad. Entonces podemos quedarnos, como reflexión un poco así como de a bote pronto, podemos quedarnos en la idea de intentar que vuelva lo de antes, ¿no? Y ahora aquí lo llevo a la gestión de eventos y a la cultura y tal. O aprender que lo que hemos aprendido, como decíais antes, con Santi y todo ese tipo de cosas, todo lo que ha pasado, ¿cómo sigue pasando? Es decir, que evidentemente vivimos ahora en una nueva fase y parece que todos tenemos ganas de ir a los bares y a los centros comerciales, pero no es así. No es así, entonces... No, para nada, para nada. No es así para nada. Entonces los que hemos estado en este ámbito, ¿no? En el ámbito ruido vírico no queremos que esto se acabe y nos da como... Parece que le queremos pedir a Pedro Sánchez que no se acabe el estado de alarma. El zona cero, la fase cero esa, por favor, no pasar de ahí. Claro. Pero yo creo que lo interesante está en eso, ¿no? En saber cómo lo que ha ocurrido estos 60, 70 días, yo creo que cambia ya la gestión de eventos de este tipo, ¿no? Y luego la otra reflexión está en dónde está la responsabilidad de lo público con esto que ha pasado, ¿no? O sea, la responsabilidad de lo público me refiero en que en términos de derecho de acceso a la cultura siempre se ha hablado del acceso como lo importante, ¿no? Es decir, el acceso entendido como tener los espacios abiertos, que sean más o menos baratos, más o menos gratuitos, que se programen cosas, que todo el mundo... Y por ahí parecía que ya teníamos, ¿no? Es decir, que ya con eso teníamos cubierto ese derecho de acceso, ¿no? Claro, cuando la distancia entre el Iván o el Centro del Carmen o el Reina Sofía o el Magba es la misma para mí, que estoy en el Viso del Alcor en Sevilla, que a la vuestra, que estáis en vuestras casas, ya cambia la cosa, ¿no? Es decir, y cito centros culturales de referencias como podrían ser salas de conciertos o lugares donde se hacen festivales o lo que sea, ¿no? Es decir, cuando ya la distancia es la misma porque tiene que estar mediada por lo digital, todo eso cambia, ¿no? Pero la responsabilidad de lo público en el acceso, ¿cuál es? Tener abierto un centro, programar un festival con público en tu patio maravilloso o que realmente los artistas generen los procesos y los proyectos que quieran, ¿no? Es decir, dar acceso, dar posibilidades de que eso ocurra. Entonces, yo creo que ahí es donde para mí está la clave. Quiero decir, muchos de los festivales con los que íbamos a poder compartir y hablar en la mesa redonda son festivales que tienen dinero público, ¿no? Son festivales que se financian con dinero público. Yo creo que ahí no cabría la cancelación como opción. Entiendo que la cancelación de un artista que está programado, que no puede venir a la ciudad porque hay medidas de tal, siempre deberíamos buscar la forma de hacer herramientas o de potenciar herramientas como la que vosotros habéis levantado, que es maravillosa, ¿no? Entonces, si vosotros lo podéis haber hecho, ahí es donde pongo, digamos, el punto, ¿no? Es decir, que dónde han estado esas personas funcionarias que por suerte han seguido cobrando todos estos meses su sueldo pensando en esos otros canales. No tiene por qué ser Twitch, no tiene por qué ser más rápido, sino... Lo que tú te refieres un poco es si hemos sido capaces de hacerlo nosotros, tres tíos en una casa, ¿no? Esta gente que tiene más medios, tiene subvenciones, que no haya hecho nada. Lo que han hecho es quedarse parados muchos, la verdad, sí, sí. Claro, sí, también hay muchos técnicos de sonido, por ejemplo, que están ahora parados y todo ese rollo. Claro, yo solo conozco una institución cultural, digamos, de tamaño grande que realmente no se ha parado o que se ha reconsiderado, que es el Teatro de la Abadía, que directamente se lanzó a la piscina a hacer teatro confinado, ¿no? Dentro de sus disciplinas y ha estado ahí investigando y tal. La pregunta está en si instituciones culturales de cualquier comunidad autónoma o de cualquier ámbito no están esperando que vuelva a la normalidad. Es decir, no están esperando que vuelva. Entonces, a mí eso me parece preocupante por dos temas. Uno técnico, y es que o se cambian las normas de ejecución presupuestaria y se puede gastar dinero de este año en 2021, o vamos mal, porque no hay capacidad técnica ahora mismo en las instituciones públicas para gastar todo el dinero de 2020 con este parón que ha habido de tres meses, o somos creativos y pensamos en que la gente no solo tiene por qué regalar sus streaming a Instagram, ¿no? Es decir, que creo que el regalo del streaming a Instagram no es tanto porque Instagram sea una peor herramienta que esta, sino por lo que implica de usar y tirar, ¿no? Es decir, yo creo que lo que generan procesos como la comunidad en torno a ruido vírico y Twitch y su desarrollo en torno a un ámbito más de la gamificación y todo ese tipo de cosas, y lo bien que lo pasamos en el chat, viene por generar un espacio, que es una comunidad que tiene sus códigos, que va aprendiendo, que va permitiendo que acceda a otra gente y que además, en vuestro caso, para mí genera cosas que deberían seguir pasando, ¿no? Y es más capacidad de acceso, es decir, convocatorias abiertas, procesos de selección donde cabe todo el mundo, donde somos capaces de escuchar hoy cosas tan brutales como las que venimos escuchando hasta ahora y lo que vendrá, pero al mismo tiempo esa cosa que a mí lo que me falta, ¿no? Por no verlo todo de color de rosa, lo que me falta es cómo monetizamos esto, ¿no? O sea, y no es una responsabilidad vuestra, o sea, pienso que no es una responsabilidad solo vuestra, sino vosotros... Es compartida entre todos, yo creo. Claro. Pero ahí es donde veo que la institución es donde, mira, si no tenéis las ideas tenéis el dinero. Claro. Sí, exacto. Sí, yo nunca pensé que defendería a la institución pública en este momento, pero por romper una especie de lanza, es verdad que el problema principal en muchos de los casos, y me remito a mi experiencia personal y sobre todo, por ejemplo, lo que se está haciendo en el centro del Carmen de Valencia, la falta de inmediatez a la hora de dar respuesta responde a una cultura institucional y burocrática absolutamente enorme e imposible de movilizar en dos tuits, ¿no? Pero claro, eso es lo que venimos demandando desde la cultura de base, desde siempre. Es decir, la cultura de base tiene la capacidad de dar respuestas inmediatas a situaciones de emergencia y la cultura institucional debe estar ahí para darle ese cojín cuando lo necesite. Y yo creo que esa brecha es la que lamentablemente no se termina de cubrir, porque al final terminas diciendo, bueno, vamos a sacar una partida presupuestaria extraordinaria, como se ha hecho, por ejemplo, en el centro del Carmen de Valencia, y vamos a producir 100 producciones culturales a 1.000 euros la pieza, y todavía no se sabe qué va a pasar con esto. Y dices, bueno, ¿y si esa institución detecta esos movimientos de inmediatez como el nuestro o como cualquier otro y rápidamente se hace el proceso a la inversa? Es decir, se ponen esas instituciones al servicio de. Eso sería para mí uno de los cambios de paradigma que debería suceder a medio plazo en esto. Y, sobre todo, también a entender, por ejemplo, las ayudas en el caso de Valencia, que normalmente suelen ser retroactivas, que contemplen esta situación de emergencia. Es decir, vamos a sacar unas líneas en las que detectaremos una serie de propuestas que se han estado haciendo a lo largo del tiempo de confinamiento y a todo lo pasado les damos un apoyo, ni que fuera de esa manera. No sé. Sí, pero yo creo, o sea, yo veo súper loable lo que ha hecho el consorcio y el centro del Carmen, me parece que es una cosa sacar 100.000 euros para apoyar con 100 obras digitales y prácticamente fácil, con fácil acceso y tal, me parece una medida de emergencia guay. La cosa es que no es, o sea, yo creo que la cuestión está en no solo la emergencia, ¿no? Es decir, la cosa de debatir con Lev, con Euphonic y tal, es como lo ven ellos, en el sentido de decir, la cultura presencial tiene que seguir existiendo. O sea, no entremos en una diatriba innecesaria sobre si lo digital sustituye a lo presencial, ¿no? No, es posible, vamos, imposible. Es complementario y bueno, y lo que vais a hacer con Numa Circuit me parece como interesante ya ir probando ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que la reflexión está también en dónde queda la nueva narrativa del concierto, ¿no? Por centrarnos un poco en lo que estamos hablando, ¿no? O sea, acabamos de ver un concierto como el de Isabel do Diego, que evidentemente tiene un trabajo escénico brutal, pero es que yo recuerdo como de lo más característico que decíais cuando mandabais la primera convocatoria de Ruido Vírico, la recomendación de que dónde ubicar y cómo ubicarnos en el espacio para grabar el concierto fuera algo bien pensado, ¿no? Y hemos visto grandes conciertos en casas de los artistas que no veríamos en un escenario que siempre es igual. Claro. Entonces, son como nuevas dimensiones de lo que decía, de lo que pasa no despasa en el sentido de, bueno, es que tenemos que pensar en esos mix, ¿no? Es decir, tenemos que pensar en esa cuestión del mix. A mí me parece interesante también, como artista ya, digamos, como los volubles, me parece súper interesante pensar en cuáles son las limitaciones del formato, porque hasta ahora no solemos pensar en las limitaciones del formato anterior, ¿no? O sea, en el momento pre-COVID intentaba siempre que hubiera un buen sonido, una buena pantalla en nuestro caso y hasta luego, Lucas, ¿no? Pues, ¿cuáles son las condiciones ahora, no? Es decir, por ponerte casos, cosas que no vamos a hacer, ¿no? Pero si todo el mundo tiene que ir con mascarillas, ¿somos capaces de proyectar sobre las mascarillas? Si todo el mundo tiene que ir con un nivel de distancia tal, podríamos poner telas de hologramas en esas distancias que se generan. Si todos tenemos que estar sentados, ¿no? Es decir, ¿qué implica eso? Es decir, me parece que de alguna manera trabajar, o al menos a lo que a nosotros nos parece interesante es trabajar, ¿no? Ahora mismo parece que el estándar es esta cuadrícula de, en este caso somos cuatro, pero cuando sois tres siempre tiene el mismo tamaño, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el formato digital se queda en todos el mismo tamaño? ¿Podemos cambiar eso? ¿Podemos repetir y que ahora mi pantalla, o sea, mi cámara sea tres veces o supere las tres vuestras porque soy el que está hablando? Quiero decir, hay una serie de narrativas que nos ha impuesto, en este caso Discord o Twitch o lo que sea, a las que podemos abrazar, pero también podemos, como artistas, repensar, ¿no? Que es un poco la reflexión también en la que los volubles estamos trabajando, ¿no? Y estamos trabajando con Raúl Cantizano en algunos proyectos así porque se nos han cancelado bolos internacionales, pero hemos conseguido recuperarlos partiendo de la idea de decir, oye, vamos a hacer algo diferente, ¿no? Otra cosa ahí es la dimensión de la telepresencia, ¿no? Es decir, del directo, o sea, quiero decir que son todo ese tipo de cuestiones que están ahí, que vosotros habéis subvertido de manera muy interesante que son eso. Y ahora que leo a Tony lo que dice, a Tony Algarra, las televisiones. Tengo una idea que, bueno, no la he lanzado por ahí pública, o tenemos una idea, pero, joder, la cantidad de discotecas que se van a quedar cerradas este verano. ¿Por qué no le pedimos a las televisiones públicas que programen a esos videojockeys con esos videojockeys en horarios de 3 de la mañana a 6 de la mañana? En las televisiones públicas se le paga un fíe a esos artistas y al mismo tiempo sabes que en tu canal de TDT vas a poder ver una sesión de tecno súper potente. Es decir, tenemos un canal ahí que es el de la televisión, lo que hacíamos el otro día de Broca, la de horas que está parado el canal Parlamento, que nos lo dejen. Claro, es decir, no habrán ahí un huequecillo. Sí, no, es decir, pero yo creo que ahí el punto está en que hay una persona, hay un programa en Canal Sur, aquí en la televisión pública, que es de conciertos y tal, en una sala de conciertos que tiene un plató y la reflexión de antes del coronavirus y que ahora creo que es más potente, no podéis seguir programando y haciendo esos conciertos sin pagar a la gente. No, eso tiene sentido, claro, sí. Eso es una televisión pública, pagar un bolo de cualquier grupo, el que sea, me da igual, pero hacerlo, ¿no? Ahí es donde digo yo lo de la responsabilidad pública en el sentido de te da igual cuánta gente esté. Es decir, como institución pública te da igual si ese concierto lo va a ver cinco personas o cien personas. Y te da igual porque... Si te riges por la dictadura de las cifras de público, da igual, ya le sale a cuenta el concierto porque es lo que siempre decimos en el mundo experimental, 50 personas en el arte sonoro es un llenazo del 15. Y el público de 80 y 90. O sea, si eso está financiado y los derechos de los artistas, como decía aquel el otro día, están respetados, es que es un win-win. Aparte de que el horizonte de audiencia y aquella famosa frase que se llenan de esa palabra de la internacionalización que en las comunidades autónomas tanto se pregona, ahí la tienes, ¿no? Eso también es una cuestión a tener. Pero el problema, yo creo que siempre es el problema este de las velocidades de las cosas. A mí me resulta muy contradictorio que estemos haciendo esto de esta manera, Jaume, Javi y yo, consiguiendo una calidad muy decente y luego veas cómo los programas de televisión que ahora mismo están emitiendo en streaming porque no pueden ir a los platós, lo están haciendo utilizando todavía los micrófonos internos del ordenador. Hay ahí también un problema de, lo decía Jaume, a la expresión de la liebre esa que se encuentra con las luces del coche y que se les ha llevado por delante todo el mundo y lo digital ya lo está repensando todo esto. Y luego otra cuestión que decías que me parecía súper interesante sobre el formato y, por ejemplo, en el caso, yo llevo muchos días diciéndolo que me resulta absolutamente fascinante que en el mundo digital ultra acelerado de repente aparezca una cosa como el streaming donde precisamente lo que prima no es la velocidad, sino la permanencia en antena. Es decir, no es el ver el vídeo en un minuto y medio, sino vamos a abrir el stream media hora antes porque la gente va a ir llegando. A mí esto me tiene completamente, me noqueó desde el primer día y dije, ostras, podemos estar haciendo emisiones de 4 y 5 horas de arte sonoro sin parar en concierto, más de dos bolos de 30 minutos en un espacio físico. Se hace duro, ¿eh? Aquí en cambio estamos aquí desde las 3 hasta las 7. Nosotros estamos muy liados, pero los que nos estáis viendo estáis... Estáis relajados y estáis tranquilos. Están aquí todo el día y no se cansan. Entonces ahí hay muchas cosas de formato que también me están para explorar. Es decir, y creo que lo que quieres decir un poco también es la idea esta de no entender todo esto como un parche, sino como algo que está para quedarse, entiendo yo. Sí, pero os decía antes lo de... Me he puesto esta camiseta porque en realidad es como esa campaña de las casetes van a matar la música, ¿no? Es decir, cuántas veces se ha matado la música con las diferentes revoluciones digitales, ¿no? Cuando salió el CD que iba a matar el vinilo, cuando salió el MP3 que iba a matar el CD, etcétera, etcétera. Y Napster y Soulseek y Spotify y el P2P y todo eso. Y al final nos estamos comiendo el streaming, música en streaming con poquísima calidad en el móvil. Pero ahí está, ¿no? La última novedad y la industria se reinventa y tal. Entonces yo creo que lo únicamente lo que cambia es que... No lo que cambia, lo que debería ser siempre o lo que de alguna manera debería ser siempre es que los espacios que son de mediación, y ahí es donde yo veo a los festivales, ¿no? Es decir, mediación en el sentido de que un eufónic se sitúa en un lugar muy concreto pero al mismo tiempo permite desarrollar para su comunidad más local una serie de propuestas, ahora se ve amplificado a una comunidad que puede ser mayor. Es decir, yo entiendo que eufónic seguirá queriendo llenar sus locales del mercado con sus propuestas más experimentales, por supuesto. Yo me encantaría volver a actuar en eufónic. Pero a lo que me refiero es como el proceso que cambia es que ahora eufónic como el evento, como festival mediador que sigue siendo válido debe ser la punta de lanza, y que dice eufónic, dice She Makes Noise o dice Lev o dice... Debe ser el lugar donde genere este tipo de prácticas. Es decir, no creo que vosotros como Ruido Vírico lo hayáis hecho para ganarle terreno a ningún otro festival. Lo habéis hecho porque, bueno, ya lo contabais el otro día, pero espero que siga para quedarse. O sea, que os quedéis porque de alguna manera vais a ser como el punto de referencia para una serie de proyectos que no han sido tan rápidos, que no pasa nada por ser tan rápidos y no pasa nada por copiar y por el rollo de repensar y de reutilizar. Pero sí que pensemos de alguna manera que los festivales solo tienen sentido desde esa perspectiva. Y que no nos asemejemos, por otro lado, que esa es otra cosa que creo que siempre está ahí, a los festivales grandes, a los problemas de los festivales grandes. Los problemas del Primavera Sound son los problemas del Primavera Sound. ¿Me explico? Quiero decir que... Es otro universo completamente distinto. Es otro universo del que nunca habíamos formado parte, ¿no? Sí. Es que no nos preocupemos ahora de ese lobby mediático que intenta imponer la idea de que volvemos en 2021, ¿no? Y todos nos paramos. Y por eso me ha dado una alegría escuchar que Numa Circuit, en el que probablemente, o sea, en el que la edición antes de todo el confinamiento íbamos a estar, se haga solo con artistas locales. Porque los proyectos que son pequeños tienen que sobrevivir haciéndose, ¿no? Y repensándose. Y entonces yo como nosotros, nuestro repensar constante del festival terminó en que la mejor forma de repensarlo era dejar de hacerlo. Para poder hacer otras cosas, ¿no? Es decir, que en ese sentido, pues, en los festivales pequeños todos sabemos que se están constantemente repensando. Entonces, creo que el mensaje está ahí, ¿no? Es decir, aquí en programa está en el rollo de, oye, no penséis que en 2021 va a volver lo que hicisteis en 2019. No, no va a volver. O sea, no va a ser igual. Y no pasa nada tampoco. Es decir, que no tengamos que lamentarnos por eso. Intentemos buscar nuevas alianzas e intentemos buscar nuevos procesos para seguir contando otro tipo de cosas, ¿no? Dicía, en el chat dice, o lo frenia, dice, diseñar plataformas propias a medida de cada comunidad. No sé si se refiere a lo que voy a mencionar ahora, pero justamente una de las cosas que a mí, por ejemplo, me hace tener muy claro que Ruido Vírico está aquí para quedarse, es entender que lo que estamos tratando es de juntar una comunidad de creadores absolutamente dispersa por todo el país y todo el mundo, porque por ahí estará Fernando Perales en Buenos Aires y está Miguel Hernández en Chile y toda la gente que nos ve en el resto del mundo. Artistas con los que probablemente en otras circunstancias nos sería logísticamente muy imposible traer a España, pero tenemos esa posibilidad de juntarnos. Incluso en el mismo paradigma de Numa Circuit, es decir, claramente iré yo como espectador a Numa Circuit en Canarias, a no ser que esté de vacaciones o me inviten a tocar. Entonces, pero veo sus programaciones y digo, ostras, ¿cómo no puedo perderme ese festival si quiero participar? Lo mismo sucede allá en Euphonic y demás, si hay un ucraniano como Oleg el otro día que le apetece disfrutar de las programaciones increíbles y no puede hacerlo, pues aquí tenemos una posibilidad. Y lo interesante no es ponerse binario en el sentido de dónde está lo físico y dónde está lo virtual, sino encontrar ese punto intermedio. Yo personalmente tengo unas ganas locas de ver qué pasa con mis proyectos físicos como el Summer Camp o otras cosas que tengo en mente, cómo hibridan con esto que tenemos ahora mismo, con lo que se ha convertido ahora mismo en Audio Talaya. Tengo muchas ganas de ver cómo encajan esos mundos y cómo se encuentran en lo físico y en lo digital, porque evidentemente lo físico volverá, pero volverá de otra manera. Y evidentemente la escala, la escala del gran festival sí que es lo que me parece, como dices tú, lo menos factible ahora mismo. En cambio de lo pequeño, creo que sí que algo que no dependa tanto de esa dictadura de las cifras y de los espacios masivos y todo esto. No lo sé. Claro, todo irá a unas cosas más pequeñas, más reducidas, con un público más pequeño. Decía aquí Populus también que pasará con las instalaciones puestas en escena, las obras sensoriales y las obras de sitio específico. ¿Qué va a pasar con ese tipo de movidas? Yo creo que tienen cabida ahí en sitios más pequeños, festivales más pequeños, híbridos. No sé, por pensar algo híbrido, festival pequeño, streaming, algo así. ¿Qué pensáis? Pero yo creo, o sea, yo lo que creo que pasa con eso es que, y se lo leía el otro día en una entrevista al director del Reino de Sofía, es que los procesos de documentación de las piezas, de las obras, ya sea un concierto, ya sea una instalación, lo que sea, cobran otro sentido. ¿Por qué? Porque al tener que, a lo mejor, verla por streaming o al simplemente tener, por ejemplo, un tiempo limitado para verla o un aforo limitado, la capa digital en la que explicas cómo es la obra, pues recobra como de buenas a primeras una labor interesante, ¿no? Es decir, porque, y a mí eso me parece bueno. Quiero decir, claro, a mí eso me parece bueno porque a mí me encanta ver cómo, bueno, no sé, Playmodez hace esto, pero me gusta, me encanta sobre todo ver cómo lo ha hecho, ¿no? Y ver su proceso de generación de ese código, ¿no? Entonces, creo que entender, sé que esto a lo mejor suena como demasiado peyorativo, incluso, peyorativo no, perdón, como demasiado carca, pero entender un festival como una comunidad de aprendizaje, creo que es lo que ha sido ruido, está siendo ruido vírico, ¿no? En el sentido de, joder, os empezáis a decir que si no sé qué programa, que si no sé qué cacharro, que si no sé qué identificamos el ruido del fuego del otro día, que era un vídeo de YouTube. Es decir, ese tipo de juego que Henry Jenkins decía que son como, lo decía, entre los fans de una serie, que se ponen a buscar cosas que están ocultas, es decir, como una especie de investigadores, ese tipo de cosas son maravillosas, es decir, son espacios de aprendizaje y son las cosas que nos cambian. Y, joder, eso no suele pasar en un festival normal. Claro, que vas con tus amigos y estás ahí. Y vas con tus colegas en el que si te has visto algo del artista antes, chuleas de que sabes no sé qué. Sí. Y si tienes más labia, pues hablas con tal, y si eres artista, pues mira como tal y lo ves de no sé qué. Y ese tipo de espacios que se generan nuevos, a mí me parecen súper interesantes, ¿no? O sea, súper potentes. Aquí es como que estamos todos juntos. Claro, y con respecto a las plataformas, yo también tengo una reflexión. Evidentemente estamos en una plataforma que es de uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Pero me parece interesante procesos como el que ha hecho el SMAC, ¿no? El Sindicato de Músicos de Cataluña. Sí. Que es como, bueno, vamos a generar un espacio donde cada uno decida cómo de digno es poder hacer un concierto y decir, vale, pues yo no hago un concierto si no hay 100 personas conectadas. Vale, pues hasta que no haya 100 personas conectadas no hago el concierto. Ah, qué guapo, tío, qué buena propuesta. Experimentar ese tipo de cosas. Lo han hecho a través de, se llama Caja de Resonancia, lo han hecho a través de goteo. Entonces, te vas a las recompensas y tienes un montón de artistas y dices, bueno, pues, no sé, za, por dos euros te da acceso a un podcast nuevo. La FRAC, que es un grupo de rap de Cádiz, hace esto que he dicho de los conciertos, etcétera, etcétera. No sé si va a funcionar eso, pero al menos ya funciona más que lo que está parado, ¿no? Claro. Que ya está funcionando, es decir, que vuestro mensaje y todo lo que estáis activando de las suscripciones y tal son cosas que hay que seguir experimentando, no sé. O sea, nosotros hicimos una acción de 12 horas y pusimos una cuenta de PayPal y se generaron una serie de recursos que nosotros queríamos donar a otra gente, pero que no habíamos generado nunca por ninguna actividad online. ¿Me explico? Quiero decir que hasta ahora nunca lo habíamos hecho. Entonces... Era como un poco impensable que en una actividad online fuera a recaudar dinero de una cosa artística, ¿no? Sobre todo en la cultura española, ¿no? Ya, sobre todo. Sí, intento apuntarlo, sí. Pero que creo que son cosas que son importantes que poner como, creo que como valor y las tenía como en la cabeza como para gente que organiza, ¿no? Es decir, oye, ya el modelo no es solo subvención más entrada, sino que ahora hay muchas otras cosas. O sea, hay muchas otras cosas. Y nosotros tenemos la suerte de que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Sevilla, y esto es casi que una exclusiva, vamos a actuar de nuevo este año en la Bienal, de flamenco. Es como... Bueno, acabamos de firmar el contrato justo antes de empezar y hay una cláusula en que si por las circunstancias sanitarias no se puede... no puede entrar público, se va a grabar o se va a hacer en streaming. Y yo ya tengo la seguridad de que ese día voy a actuar. Puede que no actúe sin público, ¿vale? Pero como artista ya sé que eso no se me va a caer. Claro, ya. Me explico y quiero decir que... Ese tipo de cosas creo que son interesantes. Y que de una forma o de otra va a llegar a la gente, claro. Sí. Sí, sí, claro. Sí, sí, total. Es decir, que son cosas que... Y más en lo que estamos hablando del flamenco, ¿no? Es decir, que somos la primera potencia internacional, ¿no? En Sevilla. Tenemos como la primera... Pues, joder, que menos, ¿no? Es decir, que menos que... Que no dejes a esos fans que no van a venir de Francia o de Alemania o de Estados Unidos al festival porque no pueden, pues no los dejes con el artista, con la actuación de Raúl Cantizano sin escuchar, ¿no? Pónsela en un streaming y el año que viene podrá ir a Nueva York a actuar, ¿no? Es decir, que... Claro. Sí, yo supongo que todo esto también ha sido un poco fruto de la IMAIDATED y como sabemos que en esta vamos a estar dos años más, a lo mejor cuando haya una segunda oleada este tipo de dinámicas se... O sea, antes eso, lo del no cancele sino sigue haciéndolo y de otra manera. Creo que en ese caso lo que está haciendo Daniel Broncano en Músicas en Segura ha sido un poco en esa línea. Claro, ha tenido un... Bueno, ha cancelado el festival porque tendría... De hecho, tendría que ser este fin de semana, si no me equivoco. Sí, sí, sí. De hecho, hicieron... ¿No? Ayer o antes de ayer hicieron... Sí, además están haciendo... Han estado haciendo durante mucho tiempo streamings. De hecho, hicieron una charla también en su sector de la música clásica pero tenían clarísimo que de alguna forma u otra el festival se hacía y se hacía en condiciones. Es decir, que no han renunciado a nada y aparentemente intentarán hacerlo en otoño. Pero, claro, yo creo que esas iniciativas son más fruto de la inmediatez de quien está detrás que de una tendencia generalizada de las formas de hacer y que eso es lo que quizá debería empezar a cambiar, ¿no? No lo sé. Sí, pero cuando yo decía al principio lo del cambio de la narrativa a mí me parece interesante que un teatro como el Teatro Lavadía se sume... He visto ahí por el chat que había más teatros, ¿no? Pues quien se haya sumado al menos a pensar eso todo ese proceso de aprendizaje que han tenido esos técnicos, esas personas, esos artistas que han participado ya es válido para lo nuevo. Claro. Quiero decir que como funcionario público, como trabajador público y no puedo hablar de los privados porque cada uno tiene una situación, pero de lo público ese tránsito hacia lo digital lo han hecho el profesor A.O., ¿no? Es decir, el profesor A.O. ha tenido que aprender de manera brutal cómo mandar un PDF a su alumnado en muchos casos y a algunos nos consta que no lo hacen o no han sabido hacerlo o están todavía aprendiendo. Pero ese cambio es que me parece como una responsabilidad de decir, oye, que vuestro trabajo público está en pos de los artistas. No aprovechemos que no se puede abrir el teatro para no hacer nada, ¿no? Porque tienes tus abonados, porque tienes tus... Y aquí ya me da igual, quiero decir, seas el teatro real, seas el... Tienes una responsabilidad con tu público también, claro. Claro, y si lo viéramos desde los derechos a la cultura, creo que todo sería mucho más sencillo si tuviéramos más instalada la idea de que la cultura es un derecho y que tiene asociado una serie de derechos de acceso y de creación y de reutilización y de poner en valor todo eso, pues no tendríamos tantos problemas de reclamarlo, ¿no? Es decir, el problema es que vemos muchas veces la cultura como un apéndice del ocio y muchas veces los festivales parecen bares con conciertos, ¿no? Entonces, bueno, es decir, barras con conciertos, ¿no? Entonces, de alguna manera se trata de pensar que el valor que tiene poder escuchar la cantidad de artistas que han pasado por ruido vírico contando su discurso es un valor cultural incalculable que no hay caché que lo pague. Pero, ¿es sostenible un modelo así? O sea, lo que duréis, bienvenido será, pero si llegáis un momento en que decís, chicos, no podemos seguir si esto no se sostenible, si no es sostenible por otras fuentes de financiación, yo voy a ser el primero que os voy a apoyar. Quiero decir, que son cosas también de que yo entiendo lo que estáis haciendo y ojalá no acabe y busquemos y encontremos la forma y el modelo de apoyo y de tal funcione de tal forma. sí, sí. Pero bueno, hay que encontrarla, la forma, eso está claro, lo tenemos claro porque al principio, claro, un proyecto lo empiezas con toda la ilusión y venga para adelante, pero llega un momento en que todos tendremos nuestros trabajos, se supone que algún día llegará y habrá que buscar la forma de poder seguir tirando esto adelante y, no sé, que salga un poco, que no sea tan poco... Sí, que se le vea color. Sí, sí, que podamos recibir algo de todo este trabajo, claro, porque al final es un trabajo fuerte que hay detrás de todo, claro. Sí, pero os pongo un caso, o sea, no sé si van a salir, ¿no? Pero hay unas ayudas que se llaman del Ministerio de Cultura de Acción y Promoción Cultural que dan puntos por el número de artistas que participan en tu evento de diferentes comunidades autónomas. ¡Oye, apunta! ¡Hemos triunfado! ¡Hemos triunfado! Pero claro, piénsalo, o sea, pensarlo así, ¿no? Es decir, que ese tipo de claves ahora, o sea, es como estaba dentro de la Dirección General de Cooperación Interterritorial o algo así, eso era un valor, ¿no? Es decir, oye, pues tráete grupos de... Y era como un sistema así, matemático, de si te traes no sé cuántos artistas de diferentes comunidades autónomas, tienes más puntos. Pues claro, es que lo que habéis hecho vosotros, en el que espero que Andalucía haya ganado porque hemos hecho mucha presión para que... Andalucía hemos metido ahí cuello, ¿eh? Sí, sí. Porque sea tierra experimental de verdad, no solo de folclore, o de folclore experimental, pero quiero decir que todas esas claves ahora, ¿cómo las retomamos? No sé si esa convocatoria va a salir, pero si sale, incluso habría que experimentar de decir, oye, es que ruido vírico, mira, todos estos datos, artistas internacionales, artistas nacionales, comunidades autónomas, ¿qué nos falta? ¿Alguien de... Continentes. Nos falta África. Sí. Pues ya está, es decir, es que... Es que... O sea, pero que lo digo porque esas son las claves sobre las que se ha movido el apoyo público y son las claves en las que las instituciones culturales se mueven para mover según qué proyectos en ámbito europeo o en ámbito nacional o en ámbito internacional, ¿no? Entonces, claro, todo eso, todo eso cambia, es decir, cambia bastante. Entonces, por eso digo que hay que ser, por un lado, evidentemente, entiendo que hay que ser consecuente con la institución y decir, oye, sabemos que lo habéis pasado mal y nosotros hemos estado disfrutando en el chat, pero... Ya. Pero quien no está cobrando sus bolos programados de primavera y verano somos nosotros. Sí. Quiero decir que ahí hay una una doble vara de medir, ¿no? Es decir, que como instituciones públicas, yo me centro en las instituciones públicas porque me parece como como el lugar más más potente al que aludir, pero evidentemente desde lo privado habrá que pensarlo también, ¿no? Pero que son como lugares donde decir, oye, hay que poner la carne en el asador de prácticas que experimentales, es decir, las que estamos haciendo, de las que partimos, como ya hemos dicho otras veces, no es tan 74 personas como ahora viéndonos normalmente. Exacto. Es que ese es un poco también el punto, claro. Entonces, si lo sumas, los 14.436 estos visuales que... visiones que hay, nos estamos acercando al nivel de qué festival, ¿no? Es decir, que... Ya. Y vamos, que llevamos en realidad 100 horas de stream. Sí, sí, sí. 100 horas. Y 10 ediciones, que si fuera en años serían 10 años ya. 10 años. Claro. Bueno, y sobre todo llevando, perdón, y si eso terminamos, pero llevando, como las entrevistas que decíais el otro día, ¿no? A artistas a otros lugares, que eso es lo que me parece también interesante. O sea, nuestra fallida, entre comillas, o nuestra intervención en ruido ubírico, que volveremos, de Benito en un sitio, yo en otro, y tal, no sé qué, el otro día descubríamos en un seminario así, en un trabajo conjunto con otros compañeros de videojokes y tal, que lo que habíamos hecho era una auténtica locura. O sea, y... Entonces, pero bueno, quiero decir, te lleva ya a cosas que dices, vale, esto es una locura, pero... Pero vamos a intentarlo, claro. Claro. Claro, es decir, que a experimentar no nos va a ganar nadie, pero me refiero al ámbito en el que estamos trabajando, ¿no? Con todo ese tipo de proyectos, pero que no nos quedemos en experimentar solo en lo musical o en lo visual, sino que nos quedemos, que nos pongamos también a experimentar en los formatos y en los modelos de gobernanza y en la economía y en todo eso, ¿no? O sea, que ahí es... Claro. Sí, sí, con eso nos quedamos y de hecho una de las discusiones más recurrentes en el backstage aquí con mis dos compañeros es precisamente acerca del formato, de cómo entendemos esto y de qué manera queremos que... O sea, cómo queremos enmarcarlo. Incluso ya estamos desdeñando un poco la palabra de festival y ahora a mí ya no me gusta hablar de ruido en términos de festival, sino directamente en términos de canal y en términos de programación audiovisual y televisiva puramente. Y esa quizás es la enseñanza que yo, por ejemplo, me llevo y que cuando lo comento con la gente me dicen quién te iba a decir que en dos meses... Yo antes del confinamiento quería hacer un podcast y ahora ya no quiero hacer un podcast, quiero seguir haciendo esto porque me parece divertido y mucho más disruptivo a muchos sentidos. Me encantaría seguir hablando de esto y la verdad es que me estaba dando mucha rabia tener que cortar porque es que tenemos el tiempo fatal. Encimísima, sí, lo estaba viendo también. Se nos despegó todo el tiempo mogollón y nuestras familias nos van a asesinar al paso que vamos. Pero Pedro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Increíble todo lo que nos cuentas. Estamos en sintonía y a ver si conseguimos juntar más voces sobre este tema más adelante. Sí, seguro que sí. Encantado, ya sabéis dónde estoy. Tenéis mi teléfono. No te ha devolvido con ellos. Agárrate. Te tenemos en Discord ya fichado y eso ya es mucho. Oye, muchas gracias, Pedro. Muy interesante, tío. Un placer. Un placer, escuchad. Un placer es mío. Un placer es mío. Un placer es mío. Un placer es mío. Gracias por ver el video.